de los indígenas que se encuentran en el sector de Niquitá o en Medellín a la espera de retornar a sus territorios. Son cerca de 845 indígenas, entre ellos 429 niños y adolescentes que esperan retornar a sus territorios, pues sus necesidades aumentan con el paso de los días. Esta dura retorno, no está bien retorno porque a veces estamos soñando todavía lo que nos vamos a llevar por tres meses y cuatro meses, ya va a quedar por ahí más o menos por el medio año. Hace más de cuatro años, muchos de los integrantes de la comunidad indígena en Veracatío, del Alto Andágueda, Chocó, sobreviven de la mendicidad. De acá la calle está sufriendo porque no tiene para pagar hasta un momento están sufriendo hambre. La comunidad en Veracatío, del Alto Andágueda, en el Chocó, se ve forzada a migrar debido a la inseguridad en sus resguardos por la presencia de grupos armados al margen de la ley. de la ley. La ley. Gracias por ver el video.